El sufrimiento Si tú supieras la pena tan grande que lleva y vuelve adentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma surge mi demoria como una condena Si tú supieras te importaría Si te dijera que en mí ya no queda ninguna alegría Que tú recuerdas el daño más fuerte que me hago yo misma Por vivir soñando con que tú regreses Arrepentir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!